El Banco Mundial de Germoplasma de Olivo es el centro donde se conservan todas las variedades de olivo que existen en el mundo. En sus instalaciones, ubicadas en Córdoba, se pueden ver casi 900 olivos distintos provenientes de 26 países. Es una especie de olivar, pero en vez de tener una o dos variedades como hay normalmente en el campo, aquí tenemos muchas variedades de muchos países del mundo. Cuanto más diversidad tengamos, mejor será, sobre todo considerando que siempre estamos expuestos a amenazas, tanto viejas como nuevas. Desde el laboratorio, el invernadero y el propio campo, en este centro se trabaja en la conservación de la biodiversidad del olivo, además de investigar en la mejora de las variedades. Nosotros tenemos la gran suerte de poder estudiar bajo las mismas condiciones las diferencias que hay entre esas diferentes variedades. Aquí uno de nuestros objetivos, de nuestro trabajo, es intentar a partir, usando como base esas variedades, en general nuevas variedades de olivo que podrían estar más adaptadas a la olivicultura moderna. Todas las variedades que se cultivan en Andalucía, en España y en el mundo son variedades muy antiguas. Además, la extensa gama de perfiles genéticos de estos olivos se utiliza para mejorar en nuevas variedades su resistencia a enfermedades y aumentar la calidad de la aceituna y del aceite. Este proceso de realizar cruzamientos y de estudiar la descendencia, los hijos de este cruzamiento, realmente es un proceso muy largo. Puede llevar hasta 15 o 20 años, porque el olivo crece muy despacio, porque la evaluación que hacemos requiere mucho tiempo, pero después de estos 15 o 20 años ya tenemos algunas selecciones, algunos hijos. Como si de un arca de noé del olivar se tratara, el pasado, el presente y el futuro de los olivos del mundo se guarda aquí.